Mira, generalmente la cultura viene de la tradición de que estaba Jesús con dos apóstoles y que, digamos, el último sería el 13, que sería el 13. Y como Judas ha tradicionado, digamos, a Jesús, porque era su papel, era su misión. Él sabía que tenía que cumplir esto para que la historia se cumpliera. Y Jesús también sabía que esto tenía que pasar para que se pudiera cumplir la historia. Entonces, la gente, principalmente en función de esto, hay otras historias, digamos, más chicas, pero la base, el número 13, es la historia de Judas. Pero no es un número negativo, ¿ya? Y los números, generalmente, hacemos la suma 3 más 4. El número 4 es un número, digamos, que la persona necesita mucho, está con 6 mil, la persona entra en estado de un crecimiento global, de evolución. Es un número que la persona se siente muy bien consigo mismo, en que busca, digamos, estar solo para conocerse, para crecer como persona a nivel espiritual. Entonces, no hay un número malo, es un número positivo, es un número de crecimiento. Pero para la gente, incluso en Estados Unidos, antes, porque ahora ya nos tratan así, los edificios no tenían el piso 13, no consideraban, tenían, pero no consideraban el 13. ¿Ya? Que esto, digamos, a través de la historia que uno va estudiando, va analizando y va entendiendo que no es como se piensa. Pero para aquellas personas que todavía tienen esta creencia de que 13 hay mala suerte, yo recomiendo, mira, pone adentro del zapato hojitas de laurel, pone también adentro de los zapatos, pero tiene que poner adentro de los zapatos y caminar con los zapatos, salir a trabajar con el zapato, a bailar, lo que tiene que hacer. ¿Ya? Pone un ajo, un diente de ajo, para que tome la luna, pone la noche afuera, que deje que tome toda la energía de la luna y tome la energía del sol hasta las 12 del día, cuando el sol está en su masa. Después de esto, poned adentro de una rosita que tú mismo puedes confeccionar, que sea o roja o color morada, y lleve siempre esto contigo. ¿Ya? Otro, también se quiere usar una cadena de plata o algo de plata, un anillo de plata, que tome la energía de la noche y ahí ustedes pueden utilizar también, que la vayan muy bien. Y los baños de sal, que también siempre nos protege. Yo tengo una costumbre, que hoy no la hice, pero hago en la casa, esto independiente de que sea el 13, pero principalmente para los que creen en el 13, antes de que tú vayas a un trabajo o a un evento importante, por favor. Pega un poquito de sal y cuando tú saigas de la puerta de tu casa, con el mano derecho sobre el hombro izquierdo, tire en tu espalda tres picas y digas que se va todo mal, que venía en mi camino toda la mala suerte, se fue, salga tranquilo. Y no piense tanto que trae mala suerte, porque nosotros es que comandamos. Si yo pienso, viene, 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 no. Viene positivo, viene, viene, va a ser un día fantástico, excelente, porque fue para lo que Jesús lo cumplió. Su historia y dejá, y ser el hombre más famoso, hasta hoy, para la humanidad. Así que sea un día 13 excelente para ustedes, ¿ya? Muchas gracias, Maripa. Gracias.